¡Vamos! ¡Eh! ¡En la parte! ¡Eh! 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 ¡Que se vuelva! ¡Alegrina! 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 Una noche en una biscote De una ventana yo me enamoré Y cuando me desilia bailar Te emocioné que no me quedé Me rocó su tío, luego me quedé Yo al darme cuenta que no era mujer Y dos patanasos cogí de sonar Y en la pista de río allí lo dejé ¡Vamos! ¡Eh! ¡Con la palma de brilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Ey! 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 ¡Que se vea! Una noche en una discote De una entra yo me enamoré Y cuando me decidí a bailar De emoción entera me llené Te lo confundí Luego me quedé Yo al darme cuenta que no era mujer Y dos patanasos cogí de sonar Y en la pista de río allí lo dejé Era un paro de feo Que era el diablo cuando se me contó esa vaina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira que los tigueres se borran de mí Mira que los tigueres se borran de mí ¡Oyelo ahí! ¡Bueno! ¡No, hombre! ¡Caca ahora! ¡Vamos a hacerle una burla! ¡Los galillos con tres para que ellos vean! ¡Uno, dos y tres! ¡Eso es para que tú vayas cogiendo! ¡Oye ahora! ¡Oye ahora! ¡Prepárate! ¡Dice! ¡Honey! Mira que los tigueres se borran de mí ¡Mira que los tigueres se borran de mí ¡Oyelo ahí! ¡Eh! ¡Uno, dos y tres! ¡Eso es para que tú vayas cogiendo! ¡Viste! ¡No, no, no! ¡Oye, todo el mundo junto! ¡Voy atrás también, todo el mundo! ¡Y dice así! Mira que los tigueres se borran de mí ¡Mira que los tigueres se borran de mí ¡Oyelo ahí! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Y eso es bocheazo que tú me dices! ¡En la noche la gente es tu maldé! ¡Sí! ¡Y con todo con todo con todo con tu teña! ¡Todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!